Buenísimo. Muchas gracias. Tranquilízate, Serena, por favor. No me voy a tranquilizar porque perdí en una semana lo que me costó seis años construir por la culpa de Dori si el viejo se de mierda. Así que no me voy a tranquilizar porque no es justo. Bueno, deja que yo haga su vida y no solo la nuestra. ¿Qué te importa, mujer? Me importa. Me importa. Porque yo estaba pensando en nuestra vida juntos con Camila en esa mansión, no en esta posilga colorinche. A Dori la mato. Yo te digo, a Dori la mato y me la va a pagar. A ver, escúchame, ¿vos creés que ella se va a hacer cargo del viejo? Sí, por supuesto que se va a hacer cargo. ¿Y sabés con qué plata se va a hacer cargo? Con la mía. Con la mía que me gané los últimos seis años. ¿Qué te importa? La plata va y viene. ¿Qué te importa la plata, mujer? Lo más importante es que tenemos amor. Y el amor es lo más seguro que tenemos. Dale. Estás libre. Sos libre. ¿Qué querés? Un juguito, un té. Dale, mi amor. O whisky. Whisky no, no tengo whisky. Tengo ginebra, ferné, pisco. Pisco. Bueno. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿A vos te parece que una persona como yo va a tomar...? Por supuesto que no está. Discúlpame, perdón, perdón. No, discúlpame, perdón, no, discúlpame. Perdón, no, perdón, no, perdón. Yo no me merezco esta vida. Yo, esta vida no es para mí. Esa era mi vida. Y Dori me la robó. Vení. Ni te me acerques. Mirá, ni te me acerques. Ven, ven, ven. Ni te me acerques. Ay, cuánta comida quedó. Ay, sí, bueno. Mamá, 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 mamá. ¿Dónde está mi mamá? Ay, tu mamá está en el estudio hablando con tu papá. ¿Qué pasó? Me asustó. No, bueno, no. ¿Lo asustaste? No. ¿Qué te hizo? Se subió el pelotero y me asustó. Ay, bueno, quédate tranquilo que este grandulón no te va a molestar más. ¿Querés jugar conmigo? Sí. ¿Sí? Vamos, mi amor, mi amor, no te preocupes. Él es más chiquilín que vos. ¿Qué le hiciste? Nada, le estaba haciendo el increíble Halkel con los ojos. Yo como... ¡Qué susto! Se asustó. Revisé todo. Fíjate a la calle, miré para todos lados. No había nadie extraño. Hablé con Tolosa. Está habiendo policía para custodiar la casa. Pero ¿cómo puede ser que alguien entre, rompa todo y no se robe nada? No sé, pero... ¿Qué? Hay algo que me está dando vueltas en la cabeza y que de solo pensarlo me da, es con los fríos. ¿Por qué, Juan? No me asustes. Algo que estoy esperando desde hace seis años. El regreso de mi papá. Tu papá está muerto, Juan. No tengas miedo. Todos los vimos, se suicidó, lo enterramos, está muerto. No, Josefina, yo no estoy loco. Mi papá no se suicidó. No está muerto. Pasó algo que yo no te dije porque nosotros estábamos peleados, pero... Hubo una denuncia y mi papá no estaba... Después un cómplice de Contreras dijo que él estaba en Chile, yo viajé. No lo vi personalmente, pero vi una foto de él en el lobby del hotel. Estaba vivo. Mi papá está vivo, Josefina. No me entra en la cabeza que una persona sea capaz de hacer una cosa así. No me entra en la cabeza. Mi papá ya estaba totalmente loco para hacer algo así. Imagínate cómo debe estar ahora. Es muy peligroso. Muy peligroso. No. 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 Imaginate lo terrible que fue todo esto para mí Mi padre fue una de las razones por las cuales yo me llevé a mis abuelos a Nueva York Sí, Juan, pero no te podés torturar más Todavía no sabemos si la persona que entró a la casa es tu papá Es él, seguramente ¿Quién va a destruir las cosas así con tanto odio? ¿Qué? Este jardín es el corazón de mi abuela Mirá cómo lo dejó Juan, tranquilízate ¿Puedes contar conmigo? Ya los hijos, ¿eh? Siempre Siempre vas a poder contar conmigo Hace mucho que no estábamos así, ¿no? Es que no quiero verte mal Así Así